Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Madre de Dios gente, tengo la voz en la B Si me la notáis un poco así Es que tengo la voz en la B Entre grabar, el frío, no sé qué está pasando Pero bueno, se viene videazo Realmente este es un vídeo muy muy importante Para que vosotros sepáis Qué juego vais a querer comprar Igual no queréis comprar ninguno de los dos Sería comprensible Pero bueno, sabéis que hay Pokémon exclusivos de Diamante Brillante Y sabéis que hay Pokémon exclusivos de Perla Reluciente Como nos hacen todos los años Es una cosa que a mí no me gusta nada Y que por fin en Legendas Arceus parece que se acabará esta tradición Y que será un solo juego con todos los Pokémon Porque eso de que saquen dos juegos Con Pokémon exclusivos en cada juego Pues a mí personalmente no me gusta Pero bueno, ya sabéis que luego se pueden intercambiar No pasa nada Os podéis unir al Discord de la descripción Ahí tenemos una comunidad super guay Para intercambiar los exclusivos de ambas versiones Y completar la Pokédex lo antes posible Así que vamos a ver todos los Pokémon Primero incluyendo los exclusivos de los dos juegos Y luego veremos los exclusivos de cada juego ¿Vale? Para ver que Pokémon no se pueden obtener de ninguna manera En las dos versiones Y sí se pueden obtener en la versión que tengamos ¿Vale? Que dependerá de la versión que tengamos Pues los podremos obtener ¿O no? Siempre se podrán conseguir vía intercambio Matizo, obviamente Así que tampoco les voy a dar mucho bombo Son... Creo que son los mismos que un Pokémon Diamante Y Pokémon Perla Así que bueno Aquí los tenemos No parece mucho Sí que están incluidos Mew y Hirachi ¿Vale? Que Mew y Hirachi sí que no estaban en Diamante y Perla Los podremos conseguir Y no son exclusivos Ni de Diamante Brillante Ni de Perla Reluciente Y además se podrán conseguir Súper pronto en la aventura Así que bastante interesante Y bueno Tenemos los iniciales obviamente Que yo creo que ya los conoce todo el mundo ¿Vale? El pájaro de la región La prosti de M.O.S. Que en este juego no se utilizará Porque no hay M.O.S. O sea, tenemos máquinas ocultas Pero se pueden utilizar a través del Poké Reloj No se utilizan a través de los Pokémon El bicho de la generación Que la verdad se queda un poco... Me gusta más combi, sinceramente Este Pokémon es un cheto O sea, Sinks Sinks, Luxio y Luxray Muy necesarios Sobre todo para peleas contra el rival Para peleas contra el Team Galaxia Es que Luxray Yo creo que lo lleva todo el mundo Todo el mundo Porque se hace Se hace al equipo Galaxia Que siempre va con Zubatch Y Cropbatch Y cosas así Y le pega muy fuerte Y para los tipo Agua También los cubre muy bien Abra Cadabra La Kazam Pokémon bastante interesante Guiara 2 Otro Pokémon bastante interesante Bastante guay Roselide es un Pokémon guay Aquí tenemos a Zubat Como decía Geodude Onix La Evolución Cráñidos y Rampardo Sildon y Bastiodon Machop Volvemos a Kanto Psyduck Volvemos a Kanto Burmy Aquí tenemos a Worldplay Las Evoluciones Vale Las Formas Kaskon, Sirkon Beautifly Dustox Combi Y Vespiquin Pachirisu Flachel está muy guay Cherrim Celos No sé por qué no están aquí las dos formas de Celos Bueno, de Celos y de Gastrodon Me refiero Hercross Ambipom Driflón El evento y todo eso Está bastante guay Buneary Volvemos a Kanto Con Ghastly Las Evoluciones Mis Dribus Mis Magius Amur Crow Honscrow Lameu Brukly Este tipo normal es de los que más me gusta Goldin Seaking Volvemos a Kanto un poco Barboas Chingling La Mofeta MediTight y MediChamp La Campana Metido Otro tipo fuego Vale De momento tenemos un tipo fuego aquí Con los iniciales Chinchar Infernape Vale O sea que Ojito Y Ponita y Rápidas Otro tipo fuego Sudogudo La Prevolución Mr. Man La Prevolución Canto aquí un poquito Chatot Canto Huthut Aquí tenemos Spiriton Pokémon Mis favoritos de cuarta generación Sinceramente Spiriton Gracias a Dios No es exclusivo de los dos Ninguno de los dos Tiene su evento y todo eso Al igual que Difflon Y esas cosas están guay El chetísimo Garchomp O sea de los Pokémon más chetos De la historia de la humanidad Y este Pokémon Es que En cuanto puedes atrapar un Gible Casi que Te lo metes en el equipo de cabeza Snorlax También un Pokémon Muy muy cheto Es que De Pokémon normales Creo que todavía no tiene Prácticamente rival Está Kangaskhan ahí Más o menos Pero no De hecho Kangaskhan en este juego Si no me equivoco No está Al menos hasta el postgame Cuando ya obtengamos la Pokédez nacional Los Unowns Lucario Quagsire Peliper Girafarig Y Poudon Aquí tenemos a estos tres Al trío de Desenrollar Que llamo yo Porque siempre en los loques Los ves como un Pokémon Super fácil Te empiezan a hacer desenrollar Y te sweepan todo el equipo Y se te acaba el bloque ¿Vale? Azumerril Cuidadito Drapion me gusta bastante Un buen Pokémon Cragoon Carbonine Está bastante guay Remora Doctigiri Ojito al mejor Pokémon de Electro Ahí está Phineon Tentacool Tentacruel Bastante guay Phibas Ojito para conseguir ese Phibas Milotic Pokémon chetísimo Mantai Como más Snow Snitcher La evolución ¿Vale? O sea Webile El trío de protectores de los lagos Que no me salía la palabra Uxie Azelf Y Mesprit Obviamente Palkidialga Vale Tenemos aquí a Manafi Bastante guay Tenemos aquí a Magnemite La evolución Bueno, las evoluciones Liquidum Y la evolución Bastante chula Me encanta la evolución De Liquidum Raihorn En las evoluciones Muy cheto Reperior La verdad Scyther Pinsir Mew Que se puede conseguir Pues aquí Las evoluciones Hundur y Hundum Pues Ursaring Y Teriursa Ojito con Gliscor Ojito con Gliscor Que es exclusivo Y muchísima gente Lo va a querer utilizar Así que Ojito con Gliscor Ralts Y las evoluciones Bastante chulas también Glali Muy cheto Absol Me mola Duskull Y las evoluciones Muy guays Estos son exclusivos Casi todos los que estamos viendo aquí Son exclusivos Ahora iremos a ellos El Liquid Y las evoluciones De mis Pokémon Favoritos Electabuzz Y Electivire Muy muy chetos Magby Magmortar O sea Magby Magmar Y Magmortar También me encantan Muchísimo estos Pokémon O sea Las evoluciones Que metieron en cuarta generación 10 de 10 Para mí Swinub Las evoluciones Para así decirlo Hirachi También Altaria Y Jinx Estos serían los Pokémon Que podemos obtener Dentro del juego Antes de llegar a la liga Antes de pasarnos la liga Y avistar toda la Pokédex ¿Vale? Luego ya entraremos en el Parque Hansa En el Gran Subterráneo Y todo eso Y ya podremos obtener los 493 Obviamente no todos Porque el evento El evento de Shiming Está por meter El evento de Darkrai Está por meter No sé si le tardarán Una semana en ponerlo Un mes O un año Ya sabéis como son los de Pokémon Que igual hasta dentro de un año No tenemos ni a Sharmine Ni a Darkrai Y luego había un evento De Arceus Que lo quitaron Con la actualización Para que la gente Pues no lo desbloqueara Los dataminers Y todo esto Que por cierto Todo esto es gracias a los dataminers Obviamente Dejaré los créditos Que versión compramos Que versión Nos va a gustar más Así que bueno Los que podremos conseguir Antes del postgame Dialga Murkrow y Honkscrow Granidos Y Rampardos Stunky y Stunktank Sizer y Saidor LX de Electabuzz Y Electivite Y Gligar y Gliscor Estos son Los de Diamante Brillante Que podremos conseguir Exclusivos Únicamente en Diamante Brillante Antes del postgame Vamos con los exclusivos Antes del postgame De Perla Reluciente Tenemos a Palkia Sildon y Bastiodon Misdrebus y Mismagius Pinsir Glammeu Y Purugli Que se me dan elegir Entre Glammeu y Purugli Y Sizer y Saidor Pues la verdad Pero bueno Si ya metemos aquí a Stunktank Y a Pinsir No sabía decirte Luego Magby Magmar Y Magmortar Son como la contraparte De LX y todo eso Que está bien Porque no hay Prácticamente tipos fuego Bosley y Sudogudo Que ni fu ni fa Y Teddy Ursa Y Ursaring Que es un tipo normal Interesante Pero que tampoco Ni fu ni fa Vale Pasamos con el postgame Ya nos hemos pasado la liga Y hemos avistado Toda la Pokédex ¿Vale? Hemos avistado Todos estos Pokémon Así que ahora ¿Cuáles podríamos conseguir Únicamente En uno de los dos juegos? A Caterpie Sus evoluciones En Diamante Brillante Y como contraparte En Perla Reluciente Tenemos a Widel Y a Sus Evolución Luego estarían Growlite y Arcanine Y Ninetales Y Bulbix y Ninetales Perdón Como contraparte Growlite y Arcanine En Diamante Brillante Y Bulbix y Ninetales En Perla Reluciente Como contraparte Otra contraparte Que tenemos aquí Que ya son de las últimas Pues es Larvitar Pupitar Y Tiranitar En Diamante Brillante Beigon Selgon Y Salamence En Perla Reluciente Y luego Los Legendarios Del Parque Hansa Tenemos el trío De Yoto En Diamante Brillante Y el trío De Canto En Perla Reluciente Y luego Ho Ho Para Diamante Brillante Y Lugia Para Perla Reluciente Aquí le tengo que dar Un pequeño punto A Perla Reluciente Y luego Por los que podéis ver Kecleon Standler De Ugong Sill Slowpoke Slowbro Slowking Sidot Nutlaf Siftri Lotad Vale Todos estos Gente Es bastante guay Ludicolo Es un Pokémon Que me gusta Sinceramente Luego Mawile Que si estuvieran Las Megas Vale Estaría aquí Como contraparte Sableye Puede ser Que metan Las Megas ¿Por qué no? Porque fijaos Tirani y tal Y Salamence También son un poco Contraparte Y podrían jugar Ahí con las Megas Un poco Sableye Y Mawile También Fijaos Lunatone Y Solrock También como contraparte Uno en Diamante Brillante Y el otro en Perla Reluciente Zangus Y Seviper Interesantes Y ya estaría Así que aquí tenéis Todos los Pokémon Tanto que se pueden conseguir Antes del postgame Como después del postgame Todos los Pokémon Que podremos conseguir En Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reluciente Recordar que obviamente Después del postgame Podremos conseguir A los 493 Porque tienen que meter A un eventos ¿Vale? Creo que son 490 Los que están disponibles Actualmente Así que bueno gente Comentarme Muy importante Con qué versión os quedáis ¿Qué versión os gustaría más? Si vais a comprar Las dos Ninguna Una de las dos Para mí sinceramente Me gusta bastante Bastante más Pokémon Diamante Brillante Por el tema de los Pokémon Pero ojito Ojito con Perla Reluciente Porque tiene ahí Algunos tipos de juego Interesantes Pero nada Es que está Bueno es que en Diamante Brillante Está Arcane Está Arcane En el postgame O sea es que Nada Diamante Brillante Para mí le pega una paliza A Pokémon Perla Reluciente Es mi opinión Encima está Raikou Que es de mis legendarios favoritos También Electivite Que es de mis Pokémon favoritos También Así que bueno gente No me enrollo más Muchísimas gracias por todo el apoyo Dejadme vuestra opinión En la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!